Dime qué fue, qué fue, lo más bello pude conocer Sin buscar este chufo me quedé, con la fuerza de tu vida Yo nunca lo sentí, corre, corre por tenerte aquí Pa' que inyecte lo que es pa' mí, que me des tu adrenalina Pero préstame atención, porque lucharé por tu amor Yo siempre seré tu adicción, que alegre tu vida Déjame darte el sabor, pa' que sepas cómo es la cuestión Rico, rico entregarte el corazón, y amanecer todos los días Yo estaré lo que merezco, y acepté siempre tu cuerpo Darte dosis de alegría Dime qué fue, qué fue, lo más bello pude conocer Sin buscar este chufo me quedé, con la fuerza de tu vida Yo nunca lo sentí, corre, corre por tenerte aquí Pa' que inyecte lo que es pa' mí, que me des tu adrenalina Soy tu vitamina, mi amor Yo nunca lo sentí, corre por tenerte aquí Yo nunca lo sentí, corre por tenerte aquí Ay, dime qué fue, qué fue, lo más bello pude conocer Sin buscar este chufo me quedé, con la fuerza de tu vida Yo nunca lo sentí, corre, corre por tenerte aquí Pa' que inyecte lo que es pa' mí, que me des tu adrenalina Ay, pero préstame atención, porque lucharé por tu amor Yo siempre seré tu adicción, que alegre tu vida Déjame darte el sabor, pa' que sepas como es la cuestión Rico, rico entregarte el corazón, y amanecer todos los días Yo estaré lo que merezco, y al sentir siempre tu cuerpo Disfrutar cada momento, darte dosis de alegría Ay, dime qué fue, qué fue, lo más bello pude conocer Sin buscar este chufo me quedé, con la fuerza de tu vida Yo nunca lo sentí, corre, corre por tenerte aquí Pa' que inyecte lo que es pa' mí, que me des tu adrenalina Dime qué fue, qué fue, lo más bello pude conocer Sin buscar este chufo me quedé, con la fuerza de tu vida Yo nunca lo sentí, corre, corre por tenerte aquí Pa' que inyecte lo que es pa' mí, que me des tu adrenalina Pero préstame atención, porque lucharé por tu amor Yo siempre seré tu adicción, que alegre tu vida Déjame darte el sabor, pa' que sepas como es la cuestión